Si se nos da la oportunidad que en nuestro cuerpo se puedan encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que en nuestro cuerpo se puedan encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea mujer, no te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea mujer, no te haré mi mujer Seré tu abrigo, tu cónsul, tu loba No serás muy bien y yo que los besos te roba Quiero amanecer contigo tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tus huevos le pichea Si quieres beber prendo tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea mujer, no te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae y sea mujer, no te haré mi mujer ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué ando a ser infiel? Yo sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharlo de la situación Regregando tu imaginación Te amo los dos olivos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase y aquí se va a quedar Si un limón no te adora, aquí nadie se va a amarrar Te amo los dos olivos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase y aquí se va a quedar Si un limón no te adora, aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se vuelva a encontrar Si yo me asegure que traje el fin local donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo Mientras la brisa acaricia tu perdón Yo te haré mi mujer 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 Yo te haré mi mujer